¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos los Black Jacks y aquí les va algo del nuevo disco Esto se llama Desencadena Mi Corazón en el Graz presenta El rostro que me hacía soñar tu recuerdo Lo llevo en mí Nunca creí que te fueras tú Triste es pensar De no volverte a mirar Y la fe que despertás en mí Es la que me hace vivir así sin embargo Solo estuve con la felicidad Que te quise ayudar Pronto se fue Y no lo quiero entender Nunca creí Que te fueras tú Triste es pensar De no volverte a mirar Sin embargo no podré olvidar Ese rostro que me hacía soñar tu recuerdo Y no volverte a mirar Y no volverte a mirar Y no volverte a mirar Y la fe que despertás en mi vida Y la fe que despertás en el Graz presenta Es la fe que despertás en el Graz presenta Y no volverte a mirar Y la fe que despertás en el Graz presenta Nunca creí que te fueras yo Triste es pensar y no volverte a mirar Sin embargo no podré olvidar Ese rostro que me hacía soñar tu recuerdo Llevo en mí, llevo en mí Llevaré en mí, tú siempre aquí Me voy a creer Más, más Tu legado se acabó Mi futuro comenzó Más, más Tu legado se acabó